¡Suscríbete! ¡Una pared no importa! ¡Si fueran tus hermanos! ¡No puede ser posible que hagan esto! ¡Así no lo van a escuchar! ¡No! ¡Yo prendí un hijo en Acapulco! ¿Y saben lo que se siente? ¡No es de mal perder un hijo! ¡No es de mal perder un hijo! ¡Quita madre! ¡A mí me mataron los hijos! ¡Y prendí 43 compañeros! ¡No puede ser posible! ¡Así no es la lucha! ¡Así no es la lucha! ¡No me importa todo! ¡Me importa mi México! ¡Me importa mi México! ¡Me importa mi hijo! ¡Me importa 43 y mil desaparecidos! ¿Cómo las voy a respetar como mujeres? ¿Cómo las voy a respetar? ¡No! ¡No las puedo respetar como mujeres! ¡Tengan todo! ¡Y nací de una mujer! ¡Tengo hijas! ¡Tengo niñas! ¡Tengo nada! ¡Pero así no se puede! ¡Así no se puede hacer esto! ¡No es una lucha así! ¡No es una lucha! ¡No es suficiente! ¡No es una lucha así! ¡No es una lucha así! ¡No es una lucha así!